Una masa social, a pesar de que procede de una ciudad muy pequeñita, 40.000 habitantes, juega en Reggio Emilia en este... En la élite, pues supone, solamente se puede explicar a través de un milagro bien trabajado y Domenico Berardi viene a ser ese último eslabón después de... En la que, bueno, Cheita, en las últimas jornadas Bóveda, pues se han ido alternando, ¿no? Como compañero de baile del central francés. Tres minutos, es un buen momento para marcar el balón dentro del área, el remate de... Minoso, qué asistencia, siempre qué peligro tienen esos balones de Beñat, denario atacante. Ahí va Beñat, con orden muy diferente, cuidado, hay posibilidad de sacar el tiro, arriba... También en la bufarradina, y por lo tanto ya se conocía esa perspectiva de Kepak. Vamos a ver esta acción. Cuidado la oportunidad para el equipo rojo y blanco, ahí va el balón, arriba el remate, esos centímetros para cabecear en condiciones, para poder bajar ese remate. Sí, ahí vemos el desmarque, es muy bueno el movimiento. Va a subir Leijer, del holandés X, del Utrecht, uno de los nuevos fichajes de esta temporada para el Sassuolo. Va de nuevo en los 355, ojo de la sacra del centro, recorta, qué gran acción del lateral, el disparo, arriba colado un poquito, eh, con el lateral. Sí, porque es de aquellas acciones en las que tienes que verlo muy muy claro, que no digo que no sea el caso de Timoretscher, pero... Pues idénticos colores hoy, el equipo italiano, ojo, el disparo... ...por acciones que genera a través del juego, sino porque te puede desencayar un partido complicado, como está siendo este anterior. La segunda parte con más confianza, ahí va Beñat, el balón al área, buscando el gol. Todos los equipos empatados, qué bien Mateo Politano, se va Politano por la derecha, busca ahora superar. Emiricla, por cuidado, la pelota para el 16, no son capaces del jugador del Atlético de robarle la cartera. El disparo se va muy cruzado. De Viena, en su estadio, en Austria, contra el Geng. Ahí va el Sassuero, cuidado, qué mala pintación, está jugada, gol. Marca el Sassuero Calcio, qué jugadón de Paul Lirola, espectacular, el futbolista catalán de Mollete de Vallés, que marca su primer gol. Italiano, que no contra el Atleti Club, aquí vemos que la acción es muy buena, el Sdallon, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que Paul Lirola, bueno, pues es un lateral que tiene esa capacidad de incorporarse. Fíjate al final, cómo remacha con muchísima calidad, con su pierna zurda, deja, yo creo... Un adelantamiento de las líneas de la defensa de Sassuero. Cuidado, en centro, Nuri. Le intenta Óscar de Marcos, y ojo, a posible contraataque, bien el Atlético de Valenciaga, va a sacar el tiro, demasiado. Lo que a nosotros nos interesaba es que hoy el Atleti Club sacara un buen resultado, aún hay tiempo para ello, aquí en el estadio de Reggio Emilia. Cuidado, el error defensivo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, llega el gol. El segundo D de Freel, no es el día para el Atleti Club de Bilbao, si a alguien no le debían dar esta pelota, es absolutamente a todo el mundo. No solo debuta en una fase de grupos de Europa, sino que además está ganando 0-2 al Atleti Club con ese error, creo que fue de Miquel San José. Sí, decíamos de Freel que no había aparecido demasiado en fase ofensiva, que estaba haciendo un trabajo más de desgaste, más de sumar. Es brillante en su juego, pero casi en todas las líneas tiene una nota alta, y te va minando la moral, poco a poco, hasta acabar golpeando. Y ojo, porque siguen ahí de Freel, de Freel juegan corto, puede caer el tercero, el tercero para el Sassuolo Calcio, increíble, como se está plantando en Europa. Sí, pero con todo el mis respetos al Lucerna y al Estrella Roja, no tienen comparación con el equipo de Ernesto Valverde. El equipo de Ernesto Valverde es el quinto equipo de la... ...italiano que lleva años sin triunfar, ojo, vamos a ver que puede caer el cuarto, cuidado el recorte, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Sassuolo Calcio. El equipo de Valverde. El cuero para Raúl García. Vamos a ver si puede sacarse de la chistera otro disparo como el de Riazor. El tiro ahora... Vamos a ver si puede sacarse de la chistera otro disparo como el de Riazor.